Es la primera sentencia federal sobre vacunaciones obligatorias y sus efectos podrían resonar en todo el país. Un juez de distrito en Texas desestimó la demanda de 117 trabajadores del Hospital Metodista en Houston, quienes fueron suspendidos tras desafiar el requerimiento de inmunización por parte de su empleador. Nosotros dijimos no y no es no, porque dijeron que si dábamos razón, religión, de lo que creemos, iban a aceptar y no aceptaron. Argumentaban que las vacunas son experimentales y peligrosas, algo que el juez consideró falso e irrelevante. El hospital está tratando de salvar vidas sin transmitirles COVID-19, es una elección para mantener seguros a sus empleados, sus pacientes y sus familias, escribió en la sentencia. La controversia, adelantan los denunciantes, podría llegar hasta la Corte Suprema. Eso mientras a lo largo del país se reportan otros casos de resistencia a las vacunas obligatorias, incluyendo este otro hospital en Indianápolis. Lo cierto es que ya se pronunció la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo y su guía es clara. Las empresas sí tienen derecho a exigir la vacuna a sus empleados. Y solo se permiten dos excepciones, alguna discapacidad y creencias religiosas. Si alguien de un día al otro cambia de religión, por ejemplo, hacer un día un cristiano y otro día testigo de Jehová para tratar de no vacunarse, eso es algo que la Corte no creo que lo van a soportar. Y es que según explica, sería una Corte la que evaluaría la sinceridad de las creencias, mientras ante una condición médica sería suficiente una nota firmada por un doctor. Si el trabajador tiene esa nota, entonces en ese momento el empleador tiene la obligación de tratar de hacer un ajuste. Aún así, salvo algunos sistemas hospitalarios, ni el gobierno federal ni gran parte de los empleadores privados han recurrido a la vacunación obligatoria. Javier Vega, Noticias Telemundo. Javier Vega, Noticias Telemundo.